Tú eres importante para mí, yo te amo. Junto a mi corazón y el de Dios para saludarte. Y ahora te ofrezco este tema. Cinco minutos con Jesús en la Eucaristía. La Iglesia Católica recomienda la visita al Santísimo Sacramento y dice en los documentos eclesiales que la visita al Santísimo Sacramento es una señal de amor, alabanza, adoración, agradecimiento. Y ahora te propongo explicarte cómo uno puede dedicar algo, o cinco minutos al Señor, nos da Dios 24 horas, si alguna vez tengo ocasión de estar unos cinco o seis minutillos con el Señor. Pero, ¿qué hago yo cuando estoy con el Señor? Aquí te voy a sugerir alguna idea. Primera, concédeme Señor Jesús una de estas peticiones. Estar contigo nuestro amigo, una tarea. ¿Y cómo? Pues mira, creo Jesús que necesito que tú me laves los pies, las manos, la cabeza y el corazón. ¿De qué? De toda soberbia, rebeldía, ambición y comodidad. Pues dijo San Pedro, Señor, lávame a mí todo, pero yo de aquí no me voy, esto no lo entiendo. Y vamos a Jesús, Señor, ¿me encuentras limpio? ¿Estoy bien arreglado? Pues si tengo ahí algo de soberbia, ambición, rebeldía, eso no te va, ¿verdad? Y como mi corazón es tu casa, yo quiero que la casa de mi corazón esté también limpita. Bueno, pues ya sé yo estar con Jesús de una manera, que es estar contigo, para limpieza de mi corazón. Bueno, te voy a dar otra sugerencia para estar unos minutos con Jesús. Escucharte a ti, nuestro Maestro. Jesús, vengo a escucharte. Eres nuestro Maestro. ¿Quieres hablar ya? Sí, ahora mismo. Jesús, acepto tu lección de que es más feliz dar que recibir. Ya tengo una lección. Es más feliz dar que recibir. Es más feliz el que da que el que recibe. ¿Tienes otra lección, Jesús? Es mejor servir que ser servido. Ah, tú has venido a servir y no has servido. ¿Tienes otra lección? Sí. Y que hay que pasar por la cruz antes de entrar en la gloria. Eso parece duro, pero es verdad. Bueno, dice San Juan de Ávila, antes de beber la miel, de la resurrección, hay que beber el vinagre de la pasión, porque la cruz es camino de gloria y a veces la cruz y la gloria están simultáneamente, ahora en gracia y después en gloria. Luego, te voy a sugerir también una tercera manera de estar con el Señor un poquito. Hablar contigo, nuestro Dios. Señor, vengo a hablar contigo. Eres nuestro Dios. Vengo a hablar contigo, a contarte cosas. Señor, quiero, Jesús, derramar en tu corazón todas las inquietudes de mi vida. Mi familia, mi casa, mis estudios, mis vecinos, los enfermos, los ancianos, los pobres, los transeúntes, la droga, tantos problemas, Señor. Señor, yo quiero poner una oración profunda por tantas llagas de la humanidad y las penas que tenga mi persona y mi familia. Nunca, derramar mi corazón en el tuyo. Nunca recibiré menos de lo que haya confiado en ti, nuestro Dios. Si yo confío cinco, me darás veinticinco o cinco mil. Pero nunca quedaré defraudado si yo te pido y te encomiendo los temas de mi vida y del mundo. Bueno, otra manera de poder estar unos ratitos con Dios, y lo doy como sugerencia, ofrecerme contigo nuestro Redentor. Señor, como eres Redentor del mundo entero, yo también soy colaborador de esa redención, pues yo vengo a ofrecerme contigo, y lo hago con estas u otras palabras. Hoy, conducido por el Espíritu Santo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre, en tu santo sacrificio del altar, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. ¿Te parece que esto es el ofrecimiento que a veces alguno se lo sabe más entero? ¿Quieres que te lo diga yo? Ahora mismo, sí. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redción del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre, en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimiento y alegría de hoy, en reparación de nuestros pecados. Y para que venga a nosotros tu reino, te pido especialmente por el Papa y sus intenciones, por nuestro Bipo y sus intenciones, por nuestro Párroco y sus intenciones, y por todas las intenciones y necesidades del mundo entero. Bueno, pues con esta oración o con otra u otro modo de oración, tú ofreces tu vida al Señor. Pues te has de cuenta qué manera tan bonita de estar un ratito con el Señor. Bueno, te ofrezco otra manera de estar con el Señor un ratito. Ser siempre tuyo nuestro Señor. Es decir, que vengo como a hacer un pacto. Bueno, hubo una boda, la boda de los siglos, de parte de Dios, un ángel, de parte de la humanidad, una virgen, la Virgen María. Y dice el ángel, ¿quieres colaborar a la sabiduría del mundo? Sí, quiero. Y de parte de la humanidad, la Virgen dijo sí. Y hubo una boda de la naturaleza humana, la naturaleza divina, la boda de los siglos. Dios ha encarnado, se ha hecho hombre, y ha tomado a esa novia de la humanidad como esposa de su corazón. Señor, son misterios, no sé explicarlo de otra manera. Pero cada uno es alma desposada de Cristo, y por tanto me desposo. Cristo, como esposo de mi corazón, entra en mi corazón por la comunión. Por tanto, Cristo es mío porque se me entrega, y yo me entrego a Él. Luego vivimos en contrato y desposor espiritual con Cristo, y ya no soy yo, es Cristo en mí. Sí, lo puedes hacer de esta manera. Tú, Señor, eres mío, porque tú has venido a mí. Nos das tu cuerpo entregado y tu sangre derramada. Y tú le puedes decir a Jesús, yo quiero ser siempre tuyo. Y una niña dice, yo quiero ser siempre tuya. Bueno, y luego puedes decir también, como contrato con Cristo, Jesús, tú hoy todo por mí. Pues yo ahora te voy a decir otra cosa. Jesús, yo hoy todo por ti. Bueno, y se lo puedes decir, si es que no hay gente, o por lo menos con los dedos sobre el pecho, Jesús, tú hoy todo por mí. Jesús, yo hoy todo por ti. Hermanos, y como esta consagración en una visita al Santísimo se puede actualizar en la vida ordinaria, cuando vas para acá, para allá, vive en ofrenda permanente. Dios está continuamente ofreciéndose a ti, pues tú continuamente te ofreces a ti. ¿Cómo? Apréndetelo. Señor, hoy todo por ti. Estaba yo en un colegio de niños pobres y recogidos, la casa del niño de Jesús de Málaga. Y les daba yo ejercicio a aquellos niños tan graciosos. Y les dije yo, mira, ofrece tu vida así, venga, todos repitan. Señor, señor. Hoy, hoy, todo, todo por ti. Y yo lo repetía. Y los niños se lo aprendieron. Al año siguiente voy a dar ejercicio. Estoy en el primer banco haciendo una visita y llega un chiquillo de unos siete años y dice, por el hombro mío, Señor, hoy todo por ti. ¡Ay! ¿Te acuerdas de la oración del año pasado? Sí. Pero este niño va a la vida, se coloca, se casa y abro yo la puerta de la iglesia de los jesuitas de Montilla a las siete de la tarde y en un matrimonio. Padre misionero, ¿sabe usted quién soy yo? Digo, sí. Y saca él los cinco dedos y yo también. Jesús, hoy, todo por ti. En Úbeda, en Baeza, en una procesión del Corpus, hice yo una oración con los cinco dedos. Y había un muchacho que se aprendió los cinco dedos. Un muchacho. Señor, hoy, todo por ti. Y ese chico llegó a sacerdote. Padre Diego, aquella oración tan bonita y tan corta, Señor, todo por ti, la tengo yo en mi corazón. Gracias, amigo, que aquella pequeña semilla de unas palabras han sido gozo para ti y conexión continua con Dios. Señor, y todo por ti, el incienso de mi alabanza alegra a la Santísima Trinidad cuando lo ofrezco cada día cumplir su santa voluntad. La yatarra de la vida en la mano del Señor es oro de salvación. Por tanto, lo ofrezco todo. Y cuando lo pongo en la mano de Dios, las cosas más sencillas se hacen divinas. Porque lo mío ya no es mío, es de Cristo. Lo que padezco también es de Cristo. Y vivimos en ofrenda permanente. Amigos, hermanos, hermanas. Tener cariño a la visita al Santísimo Sacramento cuando podáis. O cuando vais en el tren y pasáis por un pueblo, hay una torre, dale un saludo. Señor, en este viaje, hoy todo por ti. Y cuando estás dormido, que no te duerme, pues puedes hacerte al Sagrario presente. Porque Dios está en todas partes, pero puedes hacerte tú presente al Sagrario. Con alguna palabra. Jesús, tú hoy todo por mí. Jesús, yo hoy todo por ti. Y sobre todo, esa frase síntesis más pequeñita. Jesús, Señor, hoy todo por ti. Y entonces, unidos como el sarmiento a la vis, damos fruto de paz, de gloria y de salvación. El sarmiento unido da fruto. Y nosotros somos un árbol bendecido por Dios para dar fruto y fruto abundante. ¿Qué quiere Dios? Que el jardín del mundo sea lleno de plantas cristianas, cargados de fruto, de gloria para Dios, gloria a Dios en el cielo, y paz a los hombres que aman al Señor. Fruto de gloria y de paz, qué buenos frutos deseo para ti y para mí todos los días de tu vida. Señor, hoy todo por ti. Jesús, todo ha sido tuyo. María, también todo es tuyo por tu poderosa intercesión maternal. Gracias. 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 Gracias.